Marco Churliza, Benavide, ¡Gol! 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 ¡De los íntimos! ¡Lo hizo Juan Saavedra! ¡Gol dorado, Ed! ¡Van a solicitar el bar de Gol Perú! ¿Qué? El bar de Gol Perú lo van a solicitar. Para ver si entró o no. La carrera tricolor nos miran a ustedes. ¡Que no venga Merino! ¡Toca! ¡Ya le quedó a Zamorano! ¡Saca las manos! ¡Marco Flores! ¡Qué!